En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. Y entonces no somos nada, pa' lograr más la familia y los abrazos que nunca van. Yo con ganas de vivir, ver a mis hijas sonreír, el miedo puedo sentir, las calles son tristetas. Yo quiero salir pero no me dejan, ven corre ábreme la puerta, voy a acabar loca de la cabeza. Yo quiero salir pero no me dejan, ven corre ábreme la puerta, voy a acabar loca de la cabeza. Quiero que se acabe ya y que nadie sufra más, volveremos a soñar y a lo nuestro va a lograr. Espero que aprendamos algo más que a lavarnos la mano y cuando nos veamos nos queramos todos como hermanos. Yo quiero salir pero no me dejan, ven corre ábreme la puerta, voy a acabar loca de la cabeza. Yo quiero salir pero no me dejan, ven corre ábreme la puerta, voy a acabar loca de la cabeza. Loca, 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 loca de la cabeza.